Es un guerrero de vida, mi hijito, sí. Él me enseñó a luchar, a no rendirme, a estar... Él día a día, momento a momento, segundo a segundo, minuto a minuto, él peleaba por su vida. Mi esposa y yo nos quedábamos a velarlo en las noches, y él veíamos cómo hablábamos con él en la noche, y le decíamos, echa legal, no te rindas, vas a salir adelante. Ahora yo sé que él es un guerrero de vida porque peleó para estar aquí entre nosotros, entre la gente que lo ama, así es. Cristian Emanuel Godín Escubillos. Aquí todos lo conocen por Cristian. Ya somos Santiago, Santi. Es retraso de desarrollo, su diagnóstico. Cuando nació a la semana, diagnosticaron bilirubina, se le intoxicó toda la sangre. Prácticamente, pues llegó ya en estado crítico al hospital. Nos daban 1% de probabilidad de que subsistiera. Le pido a Dios y yo sé que él le va a seguir echando ganas para salir adelante e ir progresando, porque así lo hemos visto. Y pues no, también descubriendo las terapias, aquí estamos con él, hombro con hombro. ¿Qué le puedo decir? Llegó, él no tenía fuerzas para nada. Él no se podía sentar, no se podía sostener. Estaba, a ver si puede decir, sin fuerzas. Y ahora, como se pueden dar cuenta, pues él ya tiene fuerzas, ya ha avanzado demasiado honestamente aquí en lo que es equinoterapia. Y también con, es equinoterapia y con los, los, los cachorritos para los alimentos también. Es su segunda casa de mi hijo, honestamente, así lo vemos nosotros. Aquí prácticamente es nuestra familia, los, son unas personas muy profesionales en lo que hacen. Y más que nada, les gusta su trabajo, les gusta ayudar a los niños. Entonces, equinoterapia, pero no lo vemos así, es como su casa de mi hijito, en el cual ha encontrado el apoyo realmente que él ha necesitado para poder salir adelante de las secuelas que le dejó esa enfermedad tan difícil que él pasó. Para mí, principalmente, es mi motor para seguir adelante mi familia, son mi razón de ser. Gracias por ver el video.